Yo he visto la gente acá, hay gente que le pagan 10 lucas diarias, pues 10 lucas diarias no es plata. Sobre todo las señoritas que trabajan en la chopería, le pagan una miseria. Y los que venden ahí el alcohol piden demasiado caro. Y así como suben ellos, debían subir el porcentaje a las niñas. Claro, porque hay muchas niñas que riendan.